En otros temas, autoridades del gobierno de Guerrero evaluaron el operativo de seguridad por la temporada turística desde el secretario de turismo Ernesto Rodríguez Escalona, que estimó que Iztapas y Huatanejo recibirá más de 350 mil turistas de un total de un millón de turistas que recibirán los destinos turísticos de Guerrero y anunció que la ocupación hotelera superó las expectativas con relación a la del año pasado en Iztapas y Huatanejo. Rodríguez Escalona señaló que se recordaron cinco playas del municipio de Azueta con la finalidad de mejorar la imagen y se instaló equipamiento nuevo en las playas del Palmar, La Ropa, La Madera, Playa Linda y Playa Quieta. Finalmente mencionó que más de 70 guardavidas están desplegadas sobre todas las playas de la Costa Grande para vigilancia de los bañistas.